¿En un partido? No, no, nunca. Si sos el humano, ¿cómo no vas a tener miedo? ¡Esto es un mentiroso! Nadal a Federer, por personalidad. Perdona, Federer le ha ganado a nuestro querido Nadal muchas veces. ¡Pero no ha partido! ¡No se sabe nada! ¡No se sabe nada! ¡Este no ha jugado nunca al fútbol! No, no. ¿Y te estáis hablando en serio? ¿Y vos no te querés reír? ¿Reíste? ¿Has pinchado el balón? No, no, por Dios. ¿Has pinchado el balón? ¿Estoy loco de golazo? ¡Por favor! ¿Cómo tuviste miedo? ¡Miedo! Además, ¿qué has dicho? Loco, 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 has perdido la credibilidad. ¿Por qué? Porque has pinchado el balón. Le has pegado un punterazo que la has roto. Vos sabés que el tiro más difícil, el tiro más difícil para un portero es el de punta. Y un gran goleador metió, cuando salió campeón del mundo, que fue Ronaldo de punta. Es lo más difícil. ¿Sabés por qué? Ya que sabés vos, que decís que sabés. Yo no lo sé, loco, dímelo. Lo peor que hay para el arquero, que le maté de punta, porque llega más rápido la pelota. Coge mucha violencia. ¿Eh? Coge mucha violencia y no tiene dirección y tal, sí. No me fío yo. Loco, es bien. Aparte, para saber, de verdad, yo no sé, yo no he jugado nunca a esto, es verdad, hostia. ¿Quién, vos? Nunca. Yo es que me estoy descubriendo que ahora no he jugado, es verdad. ¿Estás hablando en serio? Sí, supongo que sí. ¿Sabés por qué estás hablando en serio? Es que me está dando la lección de que yo quería saber cuando tenía 14, 15 años. Digo, a ver si hay algún iluminado que me diga que si le pego de puntera, probablemente, pues tendré muchas posibilidades de meterla. Después está loco, ¿no? Pero no peleé, le pegaba de punta a Alfredo Di Stéfano, Alfredo Di Stéfano me pegó de punta a mí en el Bernabéu. Son grandes, ¿cómo podés decir eso, Diego? A ti o al balón. Mirá, vos vas contra el viento, te querés saltar hablando cosas que no es fútbol. Y yo hablo fútbol, no tengo vocabulario. Pero todo lo que diga, Diego, fútbol, soy fútbol. Y el vocabulario de la gente es mi vocabulario, no el vocabulario difícil que tenés vos. Que para decir esto, que esto, que el helicóptero, el helicóptero, necesitas un helicóptero para saber si fue gol. Y no fue gol y se acabó, no que helicóptero, verso no, la sandía. Pelotudece, por favor. No hablo más, Josep, no hablo más. Estoy nervioso. Y voy a llorar. Abrazo por día, va, ¿eh? No, por día. Efectivamente. Josep. No digas que estoy llorando. No, no. Cércate, cércate. Estoy guapo hoy, ¿eh? Sí, muy bien. A ver, silencio, a ver. Cuidado, estamos ahí, atención. Te quedas bien. Si no, desmiéntemelo. A ver, leo mensajes. Es que están llegando muchos. Y hace algo, por lo menos. Pero usted como jefe, ¿le puede...? Ay, Gati. ¿Qué pasa? Que le dejas hacer cosas que no le corresponden. ¿Por qué? Porque se cree que es chistosa. Y de chistosa no tiene nada. Por decirlo, nada. Pero la gente le llega, la gente le llega. Sí, la gente lo quiere, porque la gente tiene un corpiño, no ve, un corpiño no vista, no ve nada. No, un corpiño sabe lo que es, la teta de la mujer. Sí. No, hasta ahí llegamos. Una pincha en los ojos. También, una pincha en los ojos. ¿Qué pasa? ¿Te amigaste con karma? Sí, bueno... Porque el otro día vino todo... No. Blanca y radiante va la novia. Esa era karma. Encima el lobo, un pelotudo. Se sentó, siempre se sienta ahí. ¡Karma, la concha de tu madre! Por favor. Sincero será gran periodista, no. Se ha puesto... Se ha puesto... Carazo... Oye... Tutto lo que... Se roba... ¡Terribizable! Este viejo, a mí, que soy un pibe. Pero yo no puedo crecer, pibe, chuché. No, no, ahí no hay cámaras para todos. ¿Eh? Que no hay cámaras para todos. Pero Julio, dale, gastad la plata, la plata que tenés. Vente, somos los mejores. Una cámara del año de Colón tiene. No, 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 no es de colorizarlo. ¿Para qué? Pero moderna, una para cada uno. Pero... Pero, hombre, es una para cada uno. De verdad, loco, en ninguna televisión no hay una cámara para cada uno cuando hay ocho o nueve. Pero es punto pelota esto, el mundo, lo de punto pelota. ¡Viva el loco! No digo que no, yo he tenido la suerte de trabajar en ese diario, pero creo que ese mensaje es erróneo. Por lo menos así lo veo yo. Loco, genio, Hugo Gatti. Es productivista número uno. Ale. Ale, ala. Es una gran por el esfuerzo. Pero mi polémica le va a dar más venta a las... Es posible que le digas un favor, ¿eh? Uno o dos... Me queda casi ningún botón abrochado ya. ¿Y quién se fija? Venga. Parece que te seduzco, ¿no? No, es que eso es vivo ya. Sí, es que lo veo en vivo. ¿El peine ya? Sí, claro. Leíndelo. Leíndelo. Qué grande, ¿eh? Te quiero, Álvar. Hay que traer a Sergio Ramos acá. Yo sé que hay lío. Pero yo ahora cuando venga ya de Brasil, lo voy a traer. Perfecto. Perfecto. Qué guapo soy yo, ¿eh? Soy feo, pero guapo. Maravilla. Maravilla. Se identifica por pelear con la mano baja. A mí me pelear otro día así. Porque sabía que no tengo el uno o dos. Muy rápido. Muy rápido. Es un látigo. Parecía la de Cassius Clay, que hacía tac, tac. Y aparte la otra de Cassius hacía, ¿no? Este Cassius hacía, y hacía tac, ¿no? En serio te estoy diciendo. Yo peleé con Cassius Clay, Carlos Monzón y Maravilla. Le gané los tres. Pero yo te he visto... Le gané los tres. Tenés que conseguir esas tres peleas que tuve. En serio. Con Carlos Monzón, con Cassius Clay y con Maravilla. No hay jugada que te estoy diciendo. Nene, a vos. No te lo crees ni tú. Pero lo peleé con los tres. Y ahora tengo que pelear con vos. A ver, ¿a dónde me vi? No, no. Me vi a la vez. Ya, ya, la cosa. Ya, ya, la cosa. Se va a ganar a ver. Lo que yo digo, lo tiene Mourinho. Qué barbaridad. Lo voy a decir siempre. Qué barbaridad. Porque jugaba 26 años al fútbol. Vamos a ver ni patear. Por favor. Pero si me vuelve loco. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Jugamos toda la vida. 100.000 personas. Te tiran pa' la tira. Y tenés que hablar con este que está escribiendo. Che, que bien juega. Qué fácil así hablar con la maquinita. Ahora con el... ¿Cómo se llama ahora? El ordenador. El ordenador. ¡Fácil acá! Hay que estar ahí, campeón. Cuidado, eh. Yo he cosido portero y Tupac Ulló también. ¿Y qué tiene que ver? Pero, eh... Se ve el campo. Nosotros somos... Tácticamente... Tácticamente un portero que me dirás lo que hace. Pero esto un portero lo sabe hacer. Toma, lobo. Grande, maestro. Toma, toma. Eso. Eso. Eso lo hace uno que no tiene los pies redondos. Solo faltaría. Solo faltaría. Y yo me he cargado de una sandía. Y yo me he cargado de una sandía. Vamos, vamos. Vamos a mensajes, un poquito de mensajes. Pero penalizamos tranquilamente. No, que le quería decir al loco. Loco, solo te voy a decir una cosa. Unas palabras muy similares a estas. Te escuché yo pronunciar aquí mismo, en las vísperas del Real Madrid-Barcelona del año pasado, en el que se jugaba en la Liga. Y mira lo que pasó al final. De la mentalidad del Madrid, que llegaba mejor mentalmente, que no sé qué. Eso te lo he escuchado a ti. Y mira lo que pasó. Pero hay veces que una mentira es más importante que sí, en verdad, de cambiar un cinco. Póstate, yo soy florentinita del Real Madrid. ¿Qué vas a decir? ¿Qué quiere que caiga el Barça? No, pero que yo no te estoy diciendo que diga que me vuelves. No, no estoy loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero me querés así. No, no. Sí, me querés así. No, no. Me querés así. No, no. Se te ríes. Se te ríe la cara. Si te ves triste cuando no hablo, digo, ¿qué le pasa a la loco? ¿Se está por morir? No, hombre, no, tampoco no pienso eso, pero estás triste me preocupa, sí. Viste que todos los que se mueren quedan como unos grandes. Quiero morir. Así quedan como unos colperoditos pintopelotas. Todos los que se mueren son grandiosos. ¿Qué dices de hoy? ¡Tenivisable! ¿Tienes animales? ¿Tienes ovejas? Sí, vaca, alguna vaca ahí, sí. ¿Tienes vaca? ¿Cómo sabes? ¿Tienes animales? ¿Tienes ahí una...? ¿Cómo sabes? ¿Sabes mi vida, tú? ¿Eres ganadero? Yo no sé andar a caballo, yo sabía jugar fútbol nada más. ¿Qué dices? ¿Vacas y ovejas? Vaca y oveja. Era de campo, no sabía andar a caballo. Ya era un poco jugador de fútbol. ¿Cuántas ovejas puedes tener? ¿30, 40 ovejas? ¿Tantes te interesan su oveja? ¿Qué vas a vender acá? O la vas a llevar a Juan Bravo y Castellana, que parece que me lo pones. ¿Qué pasó con el PP de Juan Bravo y Castellano? ¿Invertiste en animales? Sí, sí. ¿Ovejas que puedes tener? ¿20, 30 ovejas? 21. ¿O 500? No, yo he llegado a tener 10.000 cabezas de ganado. ¿10.000 cabezas de ganado? Sí. Hablamos campesinos. El jugador de fútbol en Argentina invierte en el campo. Porque la riqueza más grande que la Argentina es el campo. Y es, de alguna manera, un respaldo, una seguridad. Está muy bonito. Esto que te estoy enseñando no está dentro de lo mío, ¿no? No, no, pero está muy bien. Me gusta mucho que la gente conozca la realidad también. Por realidad, al margen del fútbol también hay otra realidad. ¡Terribizable! ¡Para el Barça que está muerto! ¡Ae, ae, ae! 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 ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Expecto! ¡Muchas gracias! ¡Ae, ae, ae! ¡Luce! Mirá que te quiero porque para que llora esto con la vergüenza que tengo es el amor que tengo. ¡Te quiero, Luce! ¡A la madre! ¡Ole, ole! ¡CAMPEOooool! 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 ¡Y yo, ole! ¡Y yo, belaamba, natura! ¡Dό, no, no! Dale, 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 dale! ¡ evade madre, madre, madre! ¡Vade, madre, madre, madre! ¡CAMPEOooool! Alizandro. kolay07 Adelante ve. ¿Cómo están los jugados que él salía a jugar? campeón, que ir, no, no, el cagómetro que tenés, ya no podés estar así, eso es lo que yo explico. 20 años atrás sí podía ser, que en el vestuario, en el túnel, te agarraban de los pelos, te decían hoy te vamos a matar, pero ahora ya, gritás, gritás y qué pasa, el partido empieza y el árbitro y... No, pero loco, cuando nos ponían a cantar Lino decían, yo te coné loco, señor, no, ¿cuándo termina eso? ¿Cuándo termina eso? Claro, Lino, a mí, a mí como a todos mis compañeros en mi época, te rompía las pelotas, te ponía más nervioso, te ponía más nervioso. El jugador quiere salir a jugar, quiere tocar a bolas, quiere dar el contacto con la gente, mantener con el contrario, decirle algo a él, nadie dice nada ahora, qué lindo que sos, antes de pegarme una trompadita, ya te reviento ahora.